Saludos a todos los doctores de la Universidad Norte de Malas en México. Hoy se hizo la apertura oficial de la exposición de Vicente Rojo, una trayectoria de colección aquí en el Museo Octavio Campo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato. Estará dos meses para que asistan y aquí los esperamos. Soy Israel Morte Estrada, parte de la literatura continente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.